Hola amigos de chango.com, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los saluda César Hernández y reportándoles desde la ciudad de Morelia, estamos en la avenida Michoacán en donde ya se registran pues inundaciones, ya no lleva defensa ese coche, bueno ya se le empieza a salir La ola, no les enseño amigos de chango.com, me estoy mojando aquí los pies y luego los coches que van pasando pues ya hacen varias olas, es bueno ya para muchos vecinos preocupante el nivel del agua que alcanzó ya en este lugar también por ahí nos reportan en otras colonias como la industrial que ya ha estado subiendo bastante el nivel del agua, ya es muy difícil circular por los vehículos, tomen precauciones todos aquellos que quieran transitar por la avenida Michoacán pues va a ser muy complicado esta tarde lluviosa, tormenta eléctrica también vemos como se encuentra esta zona, así es que amigos de chango.com, pasen sus reportes, ¿cómo están? a ver por acá vamos a leer sus comentarios changungos, en lo que, hola Marisa Bucio, ¿cómo estás? hola Victoria, ¿en dónde es? en la avenida Michoacán, a ver denle una caguama a ese señor estoy atrapada, dice Victoria, si hay muchos que están atrapados, mira por ejemplo este cuate aquí, aquí donde va a pasar es un vado, él no lo sabe, pero ahí se le va, a ver si no se le apaga el coche ya nos encontramos entre la colonia, las flores y el porvenir, muy cerca de la colonia, las margaritas también a pocos metros del río Chiquito, pues vamos a tratar de ver si llegamos hasta allá y ver los niveles del río, esperemos bueno que no pase a mayores ya se prenden las alarmas también de las autoridades respecto a esta situación, como les decía ya nos han pasado pues reportes de varias colonias que si subió el nivel del agua afortunadamente, bueno, la lluvia ya comienza a bajar de intensidad a ver, vamos a ver sobre esta calle que es Lanardo que es una de las que más pues corriente tienen si está bajando mucha agua que llega precisamente aquí a la avenida Michoacán y bueno ya vemos ahí el nivel de los a donde les llegan los coches vean Changungos así es que bueno recomendable si usted está en su casita y no tiene que salir pues no lo haga si en su colonia o casa ya comienza a subir el nivel del agua tome precauciones recuerde también pues ante todas estas contingencias tratar de al menos subir los muebles a un lugar elevado para evitar que se mojen tener sus documentos también juntos en bolsas de plástico y bueno es parte dice ya esos pendejos cuando se les queda por pasar así entonces si piden paro si muy importante amigos no hacerse también los valientes ante estas situaciones no traten de pues pasar con el coche si ven que está muy inundado puede que inclusive alguna alcantarilla o algún pozo si no se pongan en riesgo si evitar o pues tratar de evitar cualquier tipo de incidente amigo ahorita te mandamos un submarino si por favor Silvia donde es les repito estamos sobre la avenida Michoacán entre la colonia las flores y el porvenir si yo creo que si van a salir los cacadrilos dientes de elote porque si huele a caño aquí de verdad este si se está jugando obviamente el agua del drenaje aún no nos han pasado reportes si pues ya está saliendo posiblemente se está regresando el agua por los drenajes pero bueno es la situación que se vive aquí amigos de chonga.com les recuerdo colonia las flores el porvenir las margaritas sobre la avenida michoacán y como les digo vamos a tratar de ver si alcanzamos a llegar a lo que es el río chiquito para pasarles pues un mejor reporte de esta situación que como les repito pues ya prendió las alarmas de las autoridades municipales y estatales y vamos 6 de las autoridades